Desde hace ya mucho tiempo que no hacía un video donde previamente no hubiera escrito un guion o algo así Y creo que este tema del que les voy a hablar lo amerita Aunque ya saben, este tipo de videos yo puedo repetir mucho una palabra, me puedo equivocar Incluso lo más probable es que vayan a escuchar perros ladrando en algún punto O no sé, puede pasar cualquier cosa ya que no va a haber ningún tipo de cortes en el audio Lo que pasa es que desde hace tiempo quería hablarles de este tema No es que sea un experto en este caso o algo así He visto varios videos, me he informado e incluso tengo una experiencia que contar relacionado a esto Y creo que tengo algunas cosas que aportar interesantes No sé que tantos de ustedes conozcan ya el tema Pero para los que no, voy a intentar explicar todo desde cero Verán, hace algún tiempo yo vi un video de un youtuber El cual hablaba del caso de Sara Pastelitos ¿Quién es Sara Pastelitos? Es una youtuber o un youtuber Ya van a entender un poco más adelante porque es algo confuso todo Pero bueno, vamos a poner que es un youtuber Que hace videos de Minecraft Tiene ya varios años haciendo ese tipo de videos Esta persona se empezó a poner en polémicas A entrar en polémicas y todo eso Algunos canales empezaron a hablar de este usuario Porque reveló en algún punto Que todos pensaban al principio que era una chica Porque su voz pues No sé si por aquí les pongo un ejemplo o no Pero su voz es la de una chica Entonces esta persona Bueno, aparte de que era una chica Todos pensaban que tenía No sé, 15 años, 16 años más o menos Como les digo, su rostro no se veía Simplemente hacía contenido de Minecraft Su voz se escuchaba Pero su rostro no Así que todos daban por hecho de que era una chica Total, en una ocasión Esta persona dijo que no era una chica O más bien dijo que había nacido en el cuerpo de un chico ¿Ok? Entonces, digamos, biológicamente no era una chica O no era una mujer Total, de aquí surgió mucha polémica Porque muchas personas empezaron a decir Que Sara Pastelito se había engañado a sus seguidores Se había hecho pasar por mujer para conseguir visitas y cosas así Total, se empezó a hacer una polémica muy grande A este usuario le empezó a llegar mucho hate Y es aquí donde tengo yo un vago recuerdo Bueno, tengo un recuerdo Cuando yo me enteré de este caso Hace un año y medio, creo, más o menos En ese momento en el que vi el video Me dio curiosidad Entré al canal de Sara Pastelitos Para ver qué había subido Porque el video cuando yo lo vi El de la persona que la criticaba O exponía el caso más bien Si bien no decía que le fueran a tirar hate o algo así Pues, no sé Ya saben, es YouTube, es Internet Y muchas personas cuando le hacen una crítica a alguien Pues van y ciegamente le dicen cosas al YouTuber implicado Entonces, cuando yo vi aquel video Dio la casualidad, resultó de que Sara Pastelitos estaba en vivo Entonces me metí a su en vivo Y noté Bueno, y comenté desde mi cuenta de hundeados Y varias personas que estaban en el chat Yo noté que la defendían mucho Que decían que no le dijera cosas Incluso yo no le dije nada Simplemente comenté y dije Hola Nada más fue lo que dije en el directo Y muchas personas empezaron a ponerme Que no le hiciera un video Que la dejara en paz o algo así Cuando yo nunca Nunca había llegado al directo Con el motivo de insultarla o algo así Simplemente como acababa de ver un video Sobre este usuario Pues me dio curiosidad Total que en ese directo Sara Pastelitos Que por cierto, tengo entendido Se llama Jorge en la vida real Pero bueno, vamos a llamarla Sara Pastelitos Sara Pastelitos Que es su nombre de su canal de YouTube Estaba diciendo demasiadas incoherencias Yo ahí noté que ella es una persona Que no está bien de la mente Literal No es que estuviera fingiendo No es que estuviera troleando Estaba hablando de unas historias Que no sé De verdad Era algo totalmente incoherente Yo en ese momento Pues estaba platicando Con la gente que tenía en el chat En directo Y pues nada Creo que todos entendieron De que yo no estaba ahí Con malas intenciones O algo así Simplemente me pareció curioso el caso Y quería ver de qué trataba Total En aquel entonces Ya pasó Me salí del directo Ya no Pues como que no Volví a seguirle la pista A este usuario Pasó mucho tiempo Y hace poco Vi una publicación En Facebook Que me pareció Bastante No sé cómo decirlo Agresiva Y Esta publicación Implicaba A este usuario O a este youtuber De Sara Pastelitos Llamada Sara Pastelitos Era una publicación Una imagen que decía En Facebook Algo así como que Entérense Entérense del caso De la youtuber O el youtuber Que se hizo pasar por mujer Solo para ganar visitas Hay que tirarle hate Literal Era una campaña Para tirarle hate A Sara Pastelitos Que si bien a mí Yo no es por defenderla O algo así Pero siento que simplemente Es una persona Que no está en sus cinco sentidos Y que Que tú Lo puedes comprender Con solo ver los títulos De sus videos O si quieres Meterte a sus videos Más recientes Vas a saber que Esa es una persona Ella es una persona Que Que no está Pero Para nada Bien Mentalmente Y que Simplemente intenta Pasársela bien En A su manera Supongo Haciendo videos O directos Algo que también Me dejó Bueno Cuando vi esa publicación Empecé como que Indagar un poco más Porque Nunca había Nunca me había metido Tan a profundidad En el tema Y miré que Sara Pastelitos Ya había enseñado Su cara Desde hace tiempo Varias veces Y pues sí Claramente se ve Que es un hombre Em Un hombre Biológicamente Me refiero Em Pero Algo que también Noté Es que tiene Varios videos Supongo que Aquí les pondré Algunos fragmentos Enseñando Su setup O su cuarto Su habitación Y está Demasiado Descuidada No me refiero Tanto a Aunque sí También Se ve que es de Bajos recursos Todo eso Pero no solo eso Sino me refiero A que Todo está muy sucio Hay basura Por todos lados Hay un desorden Muy muy grande Ahí No sé Todo encaja En En el contexto De que Sara Pastelitos O la persona Detrás de Sara Pastelitos Es una persona Que no Que no se la pasa Para nada bien En su vida real No tengo idea Cuál es su situación Realmente Si vive sola Si vive con No sé No sé La verdad No tengo idea Porque ella no lo ha dicho Pero No sé Se nota que es Que ella no está bien Y que Que aparte de todo En la vida Por así decirlo Su contexto No es del todo bueno Me puse a investigar Un poco más Y encontré Algunos videos Que tiene Ella Que habla de situaciones Que le sucedieron ¿Cómo puedo decirlo? Situaciones muy fuertes Es Es raro Escucharla Porque Te está hablando De un tema Muy delicado O temas muy delicados Que le ocurrieron En videos Pero a la vez Suelta muchas Incongruencias Y no por eso Y no por eso digo Que sea mentira Lo que dice Sino Digo que Lo más seguro Es que si sea verdad Pero que aparte Ella pues nunca estuvo Bien mentalmente Y con todo eso Que le pasó Pues mucho menos Y Y no sé Simplemente es como Sentir algo De empatía Supongo Pero todo el problema Creo que Comienza O a mí me empieza A dar ganas De hacer un video Hablando de esto Porque ya les digo Las primeras veces Yo no quería hablar Del tema No quería Que le cayera más hate O algo así Pero el hate Ya lo tiene Y es por eso Que creo O me propuse Hacer un video Hablando de esto Porque Esta persona Tiene demasiado hate No sé realmente Que es Lo muy malo Que ha hecho Hay personas Que lo acusan De lo peor Sin pruebas Obviamente Pero Esta persona No está bien Literal No está bien Realmente Es entender Que hay una persona Que está muy mal Mentalmente Detrás De ese canal Y que aparte Lo más probable Es que haya sufrido Ciertas situaciones Que Que ya ha contado En algunos videos Situaciones muy fuertes Que supongo Eso hace Que su Estado de salud mental Sea Aún peor Ahora El hecho De que las personas Porque hay muchas personas Que la han criticado Por ejemplo Porque dicen Que Que Se hizo pasar Por hombre Para ganar Visitas Y cosas así Personas que la han criticado Fuertemente Incluso Por el tema De la edad Porque no sé si les comenté Ya He hablado tanto Que ya no estoy tan seguro Si lo comenté En este video O no Creo que sí Al principio Esta persona Decía que tenía Bueno Sara Pastelitos Decía que tenía 15 años Y Y con el tiempo Salió que no Creo que a día de hoy Tiene casi 30 años Esa es la realidad Yo en lo personal No creo que todo esto Lo haga Por querer ganar Visitas O algo así Simplemente es porque Pues Está mal mentalmente Entonces Como que Juzgar a alguien Que Realmente Está muy muy mal En cuanto a salud mental Y me refiero Muy muy mal A tal punto De que no puede sostener Una conversación coherente Con alguien Véanlo en sus últimos videos No solo vean los títulos Entren si quieren A sus videos Vean el contenido Y van a notar Que no hay nada De coherencia O lógica En lo que dice Son temas Totalmente Random Aleatorios No sé Es algo muy extraño Esta persona Ya lo ha publicado Varias veces Que ha pasado Por depresión Por situaciones Muy fuertes Lo más seguro Es que Todo aquí Les voy a llenar De publicaciones Que ha hecho Publicaciones Muy fuertes Y como le ha llegado Mucho hate No sé por qué Últimamente Creo Que se ha hecho Viral en TikTok No estoy seguro Pero últimamente Creo que le ha caído Más hate De lo normal Ya que En sus últimos videos O en algunos De sus últimos videos O directos Ha literal Prohibido Los comentarios Ya me imagino Qué tipo de comentarios Son De personas Diciéndole No sé Pues Cualquier tipo De cosa Entonces Yo en lo personal Simplemente Quería hacer este video Por si hay gente Por aquí Que le tire hate Que la conozca O algo así Pues simplemente Que no lo haga O al menos Ese es mi punto de vista Porque es una persona Que no está bien Mentalmente Y que necesita Y que necesita ayuda Tal como lo hago Ver en el título De este video Es una youtuber Que necesita ayuda Probablemente Ni siquiera ella En su realidad Sepa que necesita ayuda Probablemente En su realidad Ella Pues es que no sé Simplemente De vivir en una Realidad Totalmente diferente Por lo mismo De sus problemas Mentales ¿No? Y esto no lo digo Para nada Con Con el afán De ofender O algo así Es una realidad Y basta con ver Todo lo que dice Todo lo que hace Y todos los videos Que sube Para saber que está Que la persona Detrás del canal Sara Pastelitos No está Nada bien Pero Si mi grano De arena O mi aportación Es Hacer este video Y hacer que por lo menos Una persona Que quizás le tiraba hate Porque piensa que Realmente Detrás del canal De Sara Pastelitos Hay una persona Con maldad O con Ganas De querer Engañar a todos O algo así Y que realmente Piensa eso Y que le tira hate Por eso Pues nada más decirle Que está totalmente Equivocado A mi punto de vista Porque sé Y hay muchas personas Que quizás digan Que ella Está fingiendo todo Pero Yo de verdad Creo que no Yo en verdad Creo que no finge Nada O sea No finge Que tiene una enfermedad Mental No finge Decir Incoherencias Para hacer polémica O generar morbo Y tener más visitas Porque de hecho No es que le funcione tanto No es que tenga Demasiadas visitas De hecho Su caso No es tan conocido Lo que pasa Es que las personas Que lo conocen Lo conocen El caso Para mal Ubican el caso Y van a ir a tirar hate Cosa que Ya les digo yo Que yo Pues no No veo bien Porque Realmente Sé que hay personas En YouTube Que uno puede decir Bueno Esta persona Como que se ve Que no está muy bien Mentalmente Pero pues Dentro de lo que cabe Es una persona Normal Puede platicar Con alguien Normalmente Puede seguir Seguir una conversación Coherente Pero Sara Pastelitos No Eso Es otro nivel De De incongruencias Lo que dice O es otro nivel De Del problema Que tiene De salud mental Creo yo Ese es mi punto de vista Así que pues No sé Yo no sabría Que es lo que pueda provocar Tanto hate En una persona Con este tipo De De condiciones Yo Bueno De condiciones El hate en internet Y aparte De De su contexto Es que imagínense Hate en internet Y aparte A lo que hemos visto Vive en un contexto Pues Muy descuidado Muy De Escasos Recursos O una situación Incluso No sé Es que Imagínense Ya les he puesto Supongo muchas imágenes De como es su habitación O O como es Y Y nadie Creo que nos imaginemos Que vive En una buena situación Entonces Imagínense Todo eso se junta Y Puede ser una bomba Entonces Simplemente Creo que Mi aportación Es esto Quería traerles Este tema Ya lo había comentado En un directo Que Que quería hablar de esto No había dicho el canal Porque tenía que pensar Bien Cómo decir Mi mensaje Y pues mi mensaje Es ese Simplemente Que Que no Es que mi mensaje Siempre va a ser No tirarle hate A nadie En general En youtube Pero Pues en este caso Creo que es Un Una ocasión Aún más Más fuerte O más importante Del por qué No se le debe tirar Hate A este usuario Creo que de verdad Es alguien Que tiene problemas Muy graves De todo tipo Y pues Que no quisiéramos Que pasara Algo Muy fuerte O muy grave A raíz Del hate O algo así Imagínense Si alguien Estable Entre comillas Mentalmente A veces el hate Le Hace que caiga en depresión Y todo eso Pues ahora Alguien que no está bien Mentalmente Es Puede desencadenar Cosas muy fuertes Pues nada Simplemente Les quería dejar Este video Sé que ha quedado Algo largo Y pues Muchas gracias A todos los que Vieron este video Hasta el final Espero Pues eso En general No más Solamente No tirar Hate A este usuario Si es que lo ubican Y nada El día de mañana Subo un video Diferente Nos vemos